Miren lo que salió hoy en la revista Mirame ¡Ay! ¡Nos toquen! ¡Vamos atrás a los poquititas! ¡Nos toquen! ¡Ay! ¡Ya salen a la revista! ¡Miren, soquen! ¡Miren! ¡Miren! ¡Nos vemos! ¡Dime! ¡Dime! La juana tuya no las ha tratado muy bien ¡Que coquetea con todos los hombres! Además de que es una de las que peor se viste, se maquilla y se peca de mi... ¡Eso no es mentira, mira! ¡Pero es una caluna, una caluna! No importa lo que es la gente de mí Yo si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho este tipo de música Es la que me gusta oír? ¿Por qué me gusta todo lo que es la gente de mí? Ven tan chido que no se pierda ¡Hablen lo que quieran! ¡Hablen lo que es la gente de mí! ¡Hablen lo que es la gente de mí! ¡Pues, en mí, o sea, sí! ¿Quién no va a pensar que eres una bruja sin estar adivinando el futuro? Pues sí, ¿no? Pero bueno, ahora yo digo una cosa Yo no sé de dónde sacan todo eso de que yo soy muy... coqueta Realmente, yo lo sé Amiga, amiga, yo sí te entiendo Ellas no ¡Amiga, amiga! Me pasa mucho que la gente me ve y piensa que soy una cualquiera Una vagabunda, una jucudufa y una... Bueno, en caso Lo que pasa es que ellos me salen con el copú Vaya río Los amigos de mis amigas Y son mis amigos Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Y así es como rehabilito a un mujeriego No más y nada menos que Andrés Campeón ¡Que murió mi anciano! ¡Gracias! Yo tomalla, muy anciano Escuchaba lucha, muy anciano O al ajar gas al campeón ¡No! 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 ¡No!